Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de estos próximos días, Virgo. Vamos a revisar cómo está tu energía el día de hoy. Vamos a conectar con tus guías. Y sobre todo, Virgo, quiero recordarles, yo sé que lo he estado repitiendo en todas las lecturas, pero estamos en el periodo de Scorpio, ¿de acuerdo? Y el periodo de Scorpio que va a durar hasta el 21 de diciembre es un periodo representado por la carta de la muerte, que es la carta prácticamente de la transformación. Es la muerte simbólica de todo aquello que ya no nos conecta, de todo aquello que ya es viejo, o simbolizar también la caída de las hojas de los árboles, ¿de acuerdo? Entonces, a veces, Virgo, nosotros nos aferramos a ciertas cosas en la vida, como decir, no, yo quiero que esto sea para siempre, o piensas que algo va a ser para siempre, pero de pronto, Virgo, este periodo te dice, no, Virgo, hay cosas que están cambiando. Y no es que estén cambiando ahora tanto allá afuera, sino que están cambiando en ti. Como que ya no quieres las mismas cosas, como que ya no te emocionan las mismas cosas, como que hay cosas que ya no te hacen, vamos a decirlo así, sincronía, ya no te sintonizan. Esto puede ser personas, metas, objetivos, y es completamente normal hacer conciencia de estos cambios, ¿de acuerdo? Por eso también estamos utilizando en este periodo el tarot de Rider White, porque es una energía mucho más presente, mucho más del aquí y ahora. Bueno, Virgo, ah, mira, la misma carta que le salió a Cáncer, la carta número 7, es la carta de la disciplina. Virgo, lo primero que me conectan, toma al toro por los cuernos. Es una frase que viene aquí, pero esto se interpreta como que no te gane el impulso, que no te gane el deseo, que no te gane esa energía de, ah, sí, yo quiero esto y lo quiero ya, o no quiero hacer esto hoy, mejor lo dejo para el año que viene, o lo dejo para diciembre. Te dicen, no, Virgo. Todo aquello que de pronto llega a tus ideas, empieza a planificarlo. Empieza también, como dice esta carta, a crear una estrategia. Por eso la carta de la disciplina tiene a un samurái. Es una persona, bueno, el samurái, en estos arquetipos del Tao, del universo, es una persona que sabe que solamente la perseverancia, la constancia, el definir un camino y seguir esos pasos, pero también atreverse a fallar, es lo que lo va a hacer una maestra, un maestro, al samurái. Es saber también, Virgo, que no todos los días vas a tener la motivación para hacer estos cambios, que si de pronto hoy te sientes súper motivada, motivado por hacer un gran cambio en tu vida, la disciplina es lo que te va a mantener firme en ese camino. Para esos días en los que de pronto digas, no, mejor hoy no, y te empiezas a acostumbrar a decirte, no, los días que no tienes ganas. Y es como si te dijeran, Virgo, tienes que luchar por ello, porque solamente así vas a generar cambios en tu vida, solamente así te vas a transformar, con disciplina. Además, Virgo, esta carta nos está diciendo para todas aquellas personas que estén planificando hacer una gran compra o un gran viaje, o un gran movimiento, un gran papeleo, o hacer una decisión tal vez que implica un cambio radical en su vida, definan, definan por qué lo quieren, desde dónde o cómo lo quieren, y qué es lo que va a provocar ese cambio. Y no como para proyectar tampoco tanta negatividad de, es que si lo hago me puede suceder esto, sino mantener las cosas en equilibrio, ok, si hago esto, voy a tener que dejar de hacer estas cosas, ya no voy a tener esto, pero a cambio voy a obtener esto. Me viene mucho a la mente esto, para obtener algo, tienes que sacrificar algo del mismo valor. A veces para un gran cambio, hay que utilizar ese mismo espacio-tiempo, que el espacio-tiempo, bueno, puede ser también energía, para obtenerlo, ¿de acuerdo? Y aquí te dicen, tienes que movilizar fuerzas, Virgo, tienes que crear estrategia, tienes que ser metódica, metódico. Y creo, Virgo, que tú, en tu energía, lo tienes muy bien asimilado. Cuando vas a lograr algo, cuando de verdad te lo propones, te vienen las ideas como por arte de magia, es bueno, hacemos esto y esto y esto, y luego esto y esto, y lo haces. Solo que aquí te piden, pero de verdad, comprometete a hacerlo, Virgo, ¿de acuerdo? Sobre todo porque después de este periodo de Scorpio, viene el periodo de Sagitario, en el que decimos, bueno, pues ya dejamos todo en equilibrio, pero comenzamos hasta febrero, comenzamos este enero. Te dicen, no Virgo, empieza desde ahorita. Aunque sea en una menor medida, pero es para que te vayas acostumbrando. Esto incluso también puede hablarnos, cambiar ciertos hábitos, cambiar ciertas rutinas de nuestro día a día, ¿de acuerdo? Bueno, Virgo, ya se me estaba perdiendo el tarot, por aquí está. Vamos a conectar con... tu energía desde el tarot de Rider-Wide. Hay algo que tal vez está pesando querer hacerse. Es como decir, sí puedo, pero no sé si tengo ganas. Es lo que me viene a la mente. Hay algo, Virgo, que de pronto te aviso, sí que te va como a despertar, como decir, ok, ahí está la oportunidad, pero es mejor empezar a prepararse para esa señal. ¿De acuerdo? Mira, caballero de copas, yo no sé si esto será otra persona, respecto a las relaciones, el amor, alguien que está haciendo un gran cambio, respecto a estas situaciones. Carta de Sagitario, haz de oros, la oportunidad, el llamado. Y bueno, ¿te acuerdas que mencioné a Sagitario? Puede ser que tú, Virgo, en el periodo de Sagitario, estés como diciendo, bueno, pues ya, lo que haya pasado, muy bien, eso es mi pasado, ya que no intervenga en mi presente. A donde me esté llevando, mi presente actual, y si no me gusta el lugar a donde me está llevando, pues lo cambio a partir de ahorita. ¿De acuerdo? Ok, y mira, ve, Reina de Espadas, que podría representar a un signo de aire, especialmente Libra, pero bueno, no vamos a asignarlo a ello, pero, mira la última carta, Reina de Espadas y la carta del Samurai. Definir, incluso a veces actuar un poquito de manera fría, seguir al pie de la letra, los cambios, los pasos que quieres, y respetarlos, ¿Por qué? Porque así es tu compromiso, así es tu energía, como está fluyendo. Y mira Virgo, aquí, es que son demasiados mensajes, pero voy a ir por partes, ¿de acuerdo? Aquí es como si la vida en diciembre, y si me proyectan demasiado diciembre, no sé por qué tengo diciembre en gigante aquí, tú fueras otra vez, a renovarte de una manera muy especial, puede que en diciembre, empieces a sentir, siento energía como un, lo siento, pero ya no quiero esto, o lo siento, pero esto ya me está haciendo sentir de esta manera, y es como, bueno, perdónate a ti misma, perdónate a ti mismo, pero acepta que si estás cambiando, que si hay algo que ya no te está gustando, o que hay algo que ya no le ves ningún sentido, porque quieres experimentar otras cosas en la vida, porque hay infinidad de cosas para hacer, ser y sentir en la vida, pues atrévete a ello, Virgo. Aquí Virgo, también es como, si muchas personas, yo siento que esto sí será a finales de noviembre, o a principios de diciembre, van a querer conectarse contigo, porque van a ver como una renovación súper profunda en ti, por esa carta de Sagitario, y es porque también aquí hay personas que quisieran ofrecerte ciertas oportunidades, ciertas formas de hacer algo, pero probablemente estés como preguntándote, a ver, ¿realmente quiero esto? Hay algo interno que va a cambiar, es como una gran pregunta, ¿realmente quiero esto? ¿realmente me veo en ello? Yo sé que tal vez esta lectura le suene un poco existencial o filosófica, pero así son los cambios de este periodo de Scorpio, así son las transformaciones, creo que en tu caso son tus metas objetivos de vida, también Virgo se siente como si alguna que otra persona quisiera, ah bueno, veo que Virgo se ha renovado, veo que Virgo está teniendo esta actitud, vamos a ir por Virgo, vamos a proponerle esto a Virgo, pero tal vez Virgo, tú estés rechazando muchas de estas propuestas, ¿por qué? porque tú ya estás armando un plan, y tú tal vez ya sabes Virgo, que lo que tú estás proponiendo, lo que tú estás proyectando, es mucho más profundo, va mucho más allá, va a trascender más de lo que te puedan tal vez ofrecer, es como decir, prefiero pasarme un año esforzándome al 100% haciendo esto, para que dentro de dos años ya pueda estar en este sitio, a decir, bueno, acepto esto, que me va a satisfacer este año, pero en el siguiente año, solo me va a retrasar en mis metas, o solo me va a distraer, vemos aquí un Virgo bastante selectivo, selectivo como decir, no es ahora, sí que me interesa esto, o sí que esta propuesta me interesa, y te lo aviso yo, siento que en muchos de ustedes va a ser algo en el amor, pero en otros de ustedes, es tal vez algo en trabajos, proyectos, como decir, lo siento, por ahorita no, porque estoy enfocado, enfocado en esto, y es como ser honesto, honesto contigo, Virgo, si tú sabes que va a valer la pena más, lo que tú estás definiendo, como tus cambios, y curiosamente algo le dije similar a cáncer, no sé por qué hay tanta conexión con signos de agua, pero bueno, y sabes Virgo, que esta meta, este objetivo, va a valer la pena, el esfuerzo, el tiempo, la dedicación, por no sé, un año, dos años, para transformar completamente tu vida, o para proyectarte, o para no sé qué vayas a hacer, hazlo Virgo, porque aquí hay una tremenda confirmación, define, y una vez que definas, una vez que aceptes esto tan profundo, crea tu estrategia, cuida tu mente de distracciones, que bueno, yo creo que a ti no te va a hacer falta, porque ya sabes hacia dónde vas, y mantente en esa calma, de que todos los días, o el esfuerzo, o el sacrificio, que bueno, es lo que tú deseas hacer, que estés haciendo el día de hoy, va a ser el éxito de mañana, pero esto es metafórico, el mañana tal vez sea, dentro de un año, dos años, tres años, vas a estar como en el lugar, en el que tú quieres Virgo, porque te digo, aquí, la carta de Sagitario, está representando, a ver, vamos a mover tu espiritualidad, tu creatividad, tus ideas, tu conexión interna, tu fe, como que todo empieza a cambiar, y de nuevo, todo aquello que viene a ti, yo creo que es en este periodo de Scorpio, que de pronto, ves oportunidad en esto, ves que puedes hacer esto, 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 o sea, infinidad de opciones, pero por primera vez en todo el año, te veo decir, a ver, aguanten, 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 espérense, yo, yo quiero algo en específico, y lo que quiero, tal vez no es fácil, y lo que quiero, requiere que yo esté en completa calma, en completa conexión conmigo, en hacerlo bien, y por eso, estas dos espadas, como que tu mente te está, te estás, como, poniendo las espadas, así en tu mente de, bueno, muy bien universo, pero tal vez esas opciones serán para alguien más, sí que en algunos casos, unas, una que otra de esas opciones, te den ideas, porque sí es lo que nos dicen aquí, que te pueden estar proyectando, despertando ideas, pero para hacerlas después, porque aquí, mientras tanto, tú ya has tomado algo, estás definiendo algo, que te aviso, tal vez en diciembre, ustedes ya empiecen, en este camino, empiecen este movimiento, o este gran cambio, o esta ya gran decisión, que va a implicar un, un super cambio para 2022, no es como un Virgo, en este proceso de Scorpio, que tú estés tan, asertivo, asertivo, porque generalmente, el proceso de Scorpio, suele ser duro, pero, como sí, yo he visto tu energía, a lo largo de todo este año, creo que ya llegó tu momento, de ir un poquito, con la mente fría, para decir, pues ya, lo que tenga que ser, como sea, de los demás, es de ellos, lo mío, aparte, lo mío, lo protejo, lo cuido, y seguimos adelante, por eso, perdón que no te voy a enseñar esta carta, creo que sí, estás tal vez rechazando, una que otra propuesta, porque, puede implicar distracciones, puede implicar algo, que no te va a llevar, a ningún lado, y creo que lo que menos quieres, con estas energías, es, no, no tener sentido, de lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Bueno Virgo, ok, marea un poco tu energía, porque, creo que estás, al mil por ciento, en tus pensamientos, pero bueno Virgo, tú eres quien lo puede sostener, yo solo, te comunico los mensajes, mi querida, mi querido Virgo, ok Virgo, vamos, a conectar, con una carta de afirmación, finalmente, para ti, que es lo que, te piden afirmar, tus guías, y aunque haya dudas Virgo, tú sabes que, lo que sabes que puede ser bueno, porque se siente, es como una corazonada Virgo, que se ha impregnado ahora en tu mente, algo nuevo, y que vale la pena, mira, wow, dije una corazonada, y que vale la pena, es algo que nace de ti, dice, si yo, yo siento que por ahí va, no lo sé, pero es tuyo Virgo, y te ha salido la carta de inspiración, para muchos, será una gran idea, una gran forma de hacer un cambio en su vida, tal vez en su salud, alimentación, no sé, incluso su aspecto físico, si quieren verlo así, o un gran proyecto, o soltar algo, en alguna relación, o darse una pausa con algo, no lo sé, pero es como tu gran tiempo de respeto a tu propia energía Virgo, si, y es la carta de la inspiración, es esa vocecita interna, que te está diciendo todos los días, Virgo, hazlo ya, es tu momento Virgo, ya empieza a fluir, empieza a hacerlo de manera diferente, empieza a crear, empieza a generar, esa ruptura, de haber querido hacerlo todo de una sola forma, y de pronto te inspiras y encuentras nuevas formas de hacer algo, nuevas formas de crear algo, nuevas formas de conectar algo, ¿de acuerdo? Aquí te dicen, Virgo, es momento de que escuches esa voz interior que te está hablando, Virgo, es el momento en el que todos esos susurros, de tu, yo superior, o sea, tu versión expandida, divina, empieza a conectarse contigo, y estas voces que te indican el camino, las señales, cada vez se vuelven más conscientes, cada vez te conectas más con tu espíritu, cada vez te conectas más con tu creatividad, cada vez te das cuenta, de que puedes hacer un gran cambio en tu vida, y es eso a donde te vas a dirigir, Virgo, sí, y es esto mismo, Virgo, la carta de la templanza, en calma, en actitud, en aprender a purificarme, me vuelvo a encontrar, y me doy cuenta, que mis objetivos ahora son otros, pero que debo de comprometerme con ellos, que debo de luchar por ellos, y que debo de darme sobre todo el tiempo, sin desesperarme, ¿de acuerdo? Movilizando fuerzas, creando una estrategia, y rechazando lo que definitivamente, pues ya no, ya no hace sincronía, ya no conecta nada, ya no surge nada de ello, ¿de acuerdo? Bueno, Virgo, eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias, gracias, gracias Virgo, por estar aquí presentes, gracias por todos sus likes, comentarios, y suscripciones, y nos estamos viendo Virgo, más o menos, dentro de tres días, bendiciones Virgo, muchas gracias.